Pero estoy medio podrido porque después de que se vio... ...sobalizar... ...se va a ser... ...dónde? Pero bueno, pero... ...saco! ¡Ostras! No, piri a seguir. Sí. Ahí, en el reclamo, está todo por favor. ¡Señor! ¡Señor! Señor, señor! ¿Señor? ¿No? ¿Señor? 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 ¡Mir! Aplausos 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 Agua, lo que es bueno. Ven cuando se está haciendo el bloqueado. Vuelas. Tu y mano. E con todo esto. Cuadro de derecha. O en arrivo. En la jeverna se tiene una caja. ¡Ah! 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 ¡Ahhh! ¡Aah! ¡Ah! ¡Aah! 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 Gracias. 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 No. ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!